¡Bumbo! ¡Tete! ¡Copo! ¡Onda! ¡Bumbo! ¡Bumbo! ¡Tete! ¡Copo! ¡Onda! ¡Bumbo! 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 ¡Nueve! ¡Tete! ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡No hiciste nada! ¡Con la callapa! ¡Va a hacerle! ¡Ranko de Tantin! ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada! ¡Con la callapa! ¡Copo! ¡Ranko de Tantin! ¡Bumbo! ¡Bumbo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.